De regreso aquí en Auto 060 y bueno, estamos llegando aquí al final de la edición de esta semana de Auto 060 en Cristina Radio Network. Vamos a compartir toda la información sobre un evento muy interesante que se realiza acá en la Florida, pero que está abierto a todo el mundo, en realidad, a todos los pilotos entusiastas del automovilismo, no solamente de aquí de Estados Unidos, sino de cualquier país que nos puedan estar escuchando a través de Sirius XM Radio o ya sea a través de las repeticiones que ponemos siempre en nuestras páginas en las redes sociales. Así que vamos aquí con una entrevista para que se enteren de lo que es esto que les estoy hablando. Ahora aquí estamos con Daniel Romagnoli hablando del Florida Car Marathon 500 2014. ¿Cómo está Daniel? Hola Javier, mucho gusto, muy bien por suerte. ¿Cómo está todo por ahí? Muy bien, gracias. Hace creo que el primer año te tuvimos en el estudio y ahora bueno, de forma remota, pero bueno, me alegro poder hacer alguna pequeña parte para colaborar en la difusión de este evento, el Florida Car Marathon 500. Cuéntanos un poco cómo van las cosas. Efectivamente, Javier, agradecido desde el primer año, Auto 060 y Radio Cristina, junto contigo, nos están apoyando. Y ya estamos en el tercer año del Florida Car Marathon 500, que habrá de ser 4, 5 y 6 de abril próximo en la ruta desde Miami a Tampa y de Tampa a Naples, haciendo el Precision Car Rally en todo lo que son las rutas del interior de la Florida, que son realmente espectaculares, como tú bien conoces, Javier. Sí, claro. Y cuéntanos un poco cómo fueron las dos primeras ediciones. Yo he estado más o menos pendiente, pero bueno, la gente, la audiencia que no lo ha estado, cuéntanos un poco cuántos autos participaron y más o menos cómo fueron estas dos primeras ediciones. Mira, el evento ha ido creciendo desde su primera edición, donde tuvimos 35 vehículos, y luego hemos llegado a la última, la que se ha disputado en abril pasado, en 60 automóviles que han sido de la partida. Tenemos la expectativa que para el 2014 estemos en 70, 80 automóviles en las tres categorías que se disputan, que son los clásicos de más de 30 años, los exóticos, aquellos vehículos nuevos y modernos, y la clase Touring, que es la clase en la cual mayoritariamente participan quienes vienen del exterior con vehículos adecuados a esa modalidad, Javier. Y también te voy a dar una primicia, va a haber una cuarta categoría que se va a implementar para el 2014, que va a ser la Media Cup, que va a ser una categoría para periodistas y para medios de prensa, que van a estar acompañando las 500 millas, cubriendo la información y asistiendo a todos los participantes locales y del exterior, que van a estar llegando en abril próximo. Ah, excelente, buena noticia esa. Y dime una cosa, de los pilotos y autos locales y los extranjeros, los que vinieron de fuera, ¿cuál fue la relación? ¿Cuántos y cuántos en cada una de ellas? Mira, realmente la relación y el promedio estamos prácticamente en 50 y 50. Hay un gran retorno del exterior, que como tú bien sabes, fuera de los Estados Unidos hay un gran despliegue de actividad en lo que al auto clásico y exótico se refiere, en Europa, en Sudamérica, y en los Estados Unidos, en el área de California, como el Great Race al norte, tienen también una gran actividad. Queremos que esa actividad, proyectarla y año a año que vaya creciendo en la Florida, pudiendo tener en los caminos de la Florida todo ese tipo de vehículos, que no solamente se muestren en Car Show, como es actualmente, sino que se muestren caminando, disfrutando, y de ahí nuestro lema, vive tu auto clásico, no solo lo mires. Claro. Y dime una cosa, ¿cuándo ya está abierta la inscripción? ¿Cómo es que las personas interesadas que todavía no han participado en uno de estos eventos lo pueden hacer? Correcto. La inscripción está abierta desde ya, se pueden informar toda la información, toda la reglamentación, todo en floridacarmaraton.com, ahí tienen el website con toda la información, con la ruta, con los lugares de paso, con las categorías, con el formato para la entrada y la inscripción, ahí pueden hacer todas las consultas y por info arroba floridacarmaratondat.com pueden hacer las consultas que quisieran y desde el mismo website hacer la inscripción propiamente, Javier. Daniel, una última pregunta, bueno, dos. Uno, el costo de esto para las personas que participan, ¿cuál es? Me imagino que depende de la categoría, pero ¿nos puedes dar una idea? El costo es muy económico y de alguna manera estamos prorrateando de alguna forma a los participantes locales para que esto vaya creciendo. Cuesta 450 dólares el costo para dos personas por automóvil con todos los eventos sociales desde el día viernes 4 de abril a partir de las 5 de la tarde, la recepción, la admisión, la reunión en donde todos los participantes se van conociendo y se van reintegrando, hasta el día domingo al finalizar en la entrega de premios, todas las comidas están incluidas y el hotel de Tampa, en este caso que va a ser la etapa más al norte, están incluidos para dos personas 450 dólares, de modo que es sumamente económico pasar un fin de semana con todas las garantías y la asistencia en ruta ante cualquier eventualidad que un auto clásico pueda tener, tenemos la asistencia que los va a estar auxiliando y compartiendo lo que a los autos clásicos y a los autos exóticos y a esta modalidad que a tanto nos apasiona, durante un fin de semana con tanta gente no solamente local, sino que están viniendo de otras partes también a recorrer los caminos de la Florida. Excelente. Y una última, que es una curiosidad mía, porque cuando uno ve el mapa del recorrido, empiezan en Miami, pero termina en Naples, ¿por qué no dar el círculo completo y terminar en Miami? Eso lo hicimos en el primer año, lo que pasa es que, dada las características geográficas de que somos una península, para cerrar el círculo de 500 millas, Javier, deberíamos no ir tan al norte y estaríamos limitados en cuanto a la búsqueda de caminos atractivos, rutas atractivas, caminos secundarios, en fin. Pero te voy a dar, como te di la primicia de que va a haber una categoría media cap, también te voy a dar una primicia. Para el año 2015, el evento va a estar plantado, por decirlo de alguna forma, en Orlando. De modo tal que ese formato que tú mencionas va a estar en el 2015 en Orlando, haciendo de Orlando hacia el norte de la península de la Florida, tocando Daytona, San Agustín, Ocala, etc., volviendo a Orlando y funcionando de esa forma en lo que se llama una planificación en treo, Javier. Ah, buenísimo. Bueno, no estaba buscando la primicia, pero bueno, me alegro que la tengamos aquí. Y bueno, seguiremos entonces dando información, quizá un poco más adelante, más cerca de la fecha del evento. Tenemos otra conversación que nos des un update de cuántos carros vienen y todo eso. Y bueno, ojalá podamos participar también en el evento como tal, en esa categoría de media, ¿no? Con mucho gusto y corresponde, como te he dado dos primicias, te voy a dar la tercera. Javier Mota ya está inscrito. De modo tal que el 4, 5 y 6 de abril no te comprometas con más nada, ¿ok? Excelente, Daniel. Muchas gracias, mucha suerte y estamos hablando muy pronto. Saludos. Gracias, Javier. Un gran abrazo. Chao. Chao. Bueno, pues ahí los invito a que sigan toda la información del Florida Car Marathon que se realiza en abril próximo. Y bueno, dijo ya Daniel ahí, vamos a estar presentes, no solamente cubriendo la actividad, sino participando de ella. Vamos a ver qué auto podemos elegir para esa actividad que va a estar sin duda, sin duda, muy interesante. Y como les decía, los invito a que estén presentes ahí para el Florida Car Marathon 2014 que tiene 500 millas de recorrido. Así que bueno, como les decía también, vaya a nuestra página de Facebook, facebook.com slash auto 060, que estamos todavía repartiendo los regalos que nos dio Radio Shack la semana pasada. Así que estamos concluyendo con esa promoción. Y bueno, gracias a DJ CAF aquí en la producción de este programa. Yo soy Javier Mota, esto es Auto 060 y los espero en una edición muy pronto aquí en Cristina Radio Network. Este programa fue una producción de National Latino Broadcasting. ¡Gracias!